Gracias por ver el video. Las ONGs con las que yo cubría en los temas sociales, algunas de ellas han tenido un poco menos proyección y otras, en cambio, han ido surgiendo nuevas o han ido ampliando su cometido, etc. Aquí estamos tratando un tema muy relacionado con los temas sociales. Los temas sociales son la celicienta de los medios de comunicación. De hecho, el área de sociedad o la sección de sociedad no existe en todos los medios y en muchos de los nuevos digitales menos. Se ha centrado en política, deportes, sucesos y cuanta más sangre, sexo y rock and roll mejor. Entonces, bueno, pues aquí saldrán bastantes de esas cosas y lo que yo quiero es que según vayamos hablando, pues yo espero que cualquier cosa que se me vaya ocurriendo, pues levanté la mano y me paráis. Oye, ¿y esto tú qué piensas o qué no piensas? O yo creo que se puede enfocar de otra manera, pues vamos a ir viendo. Bueno, teniendo en cuenta que estamos con el tema del discurso del odio, pues no sé si esto se vea, porque si le doy acto, sale en pantalla o algo si le doy acto, sale en pantalla o algo si le doy acto. Sale, ah, va, ¿eh? Bueno, pues nada, esto me lo han pasado por WhatsApp hace tres o cuatro días. Y ya que estamos hablando de discurso de odio, pues aquí hay, esto lo multiplican por tres. El político, que es alguien que evidentemente no le gusta a Podemos. El tema de la xenofobia, porque es alguien a quien no le gustan los argentinos y argentinas. Yo viví en Argentina y he sobrevivido, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada, no le hice un psicólogo, no pasa nada. Es decir, tengo amigos argentinos en Madrid y amigas argentinas y son gente estupenda. Y otros, pues son menos estupendos como pasa con cualquier persona española o de otro sitio, ¿no? Lo mismo que tengo amigos árabes y tengo amigos latinoamericanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego está, digamos, también otro. El tercer discurso de odio, ¿contra qué? Contra la discapacidad que se ha estado hablando esta mañana, por ejemplo, ¿no? Mi silla, la pagas tú, ¿no? La silla de ruedas en la que va, es un tema de un apoyo mínimo, ¿no? Para las personas con discapacidad. Entonces, bueno, eso que sirva un poco de arranque, de... Bueno, lo de los argentinos está de moda, ¿eh? Porque es que yo, de pronto, me encontraba. Pero, ¿qué pasa con la Argentina? La Argentina, la extraña fábrica de secesionistas. Estas cosas se han estado publicando estos días, esto tiene fecha del 9 de noviembre, o sea, de hace nada. No solo eso, sino que se publicó en un digital y otro digital, de uno de los nombres que se han mencionado esta mañana, publicó el artículo, el mismo, citando de quién era. El primero que publicó el original, que se titulaba, ¿pero qué pasa con la Argentina? Si el paratismo tiene un filón llegado allí, era el semanaldigital.com. Un señor, lo escribe, pum, pum, se ve que no le caen bien. La gente que ha llegado a Argentina de cierta tendencia política, es decir, de gente que está de izquierdas, gente que está cercana al tema por excelencia catalán, ¿no? Gente pisarelo, tal, que está saliendo todo el día, que es concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, en fin. Bueno, pero lo gracioso es que eso lo republica el periodista digital, que ya se ha mencionado esta mañana, Alfonso Rojo, ¿no? Y se publica, pero es una cosa muy curiosa, porque le va haciendo añadidos comentarios al margen con enlaces a tweets y tal, profundamente ofensivos, que seguro que no son delito, pero que son muy ofensivos, ¿no? Y que tienen ganar de hacer daño y que van creando ese clima un poco de fondo, ¿no? Entonces, frente a los comentarios, pues eso, el artículo original, pues suponte que la larga sala de argentinos, satelizados, que no juegan al fútbol y son actores ni psicoanálisis, como reza el tópico, sino a la política. Es muy fácil repetir el tópico diciendo que es lo que dice el tópico, ¿no? Porque lo que hace todo el artículo va a ser insistir en ese tópico. Pero es que los añadidos que hacen en periodista digital con los enlaces, pues, francamente, son gratuitos e innecesariamente ofensivos, porque de pronto, mencionando a Echenique, que es el protagonista, pues lo rebotiza como Echeminga. Echeminga porque si os acordáis un vídeo en el que lo sacaron, que estaba cantando la canción aquella edad, Echeminga, Echeminga, no sé cómo es, una canción de estas tontas que se canta en los pueblos de que yo era niño, ¿no? O sea, cómo se utiliza una cosa desvirtual para ofender a alguien, ¿no? O sea, para descalificar a alguien. Le llama pronizo. A otro de los que cita, de los argentinos, el pisarelo este concreto, le llama mamarracho. Amigo los montoneros. En fin, bueno. Ya os digo que son algunos añadidos. La monja esta, Lucía Caram, que es bastante conocida y tal, pues hay la mención a... Sí, bueno, mención a que la llamada es Ortertulia, cosa que todo el mundo lo sabe. En fin, bueno, son pequeñas cosas. Casualmente y curiosamente, en el país, en octubre, se había publicado un artículo que se titulaba Independientismo catalán con acento argentino, ¿no? O sea, que la idea la sacaron de ahí, la han estado guardando y alimentando durante un cierto tiempo. Bueno, en ese mismo digital, pues a un periodista que está más o menos de acuerdo con la causa independientista, que tiene todo el derecho del mundo, que todo el mundo tiene el derecho a pensar lo que quiera, mientras lo haga pacíficamente, ¿no? Es decir, esto lo tenemos en democracia, creo yo. Con lo cual, lo que cada uno que luche por lo que quiera. Lo llama fopengo, pero que es el narcista. Y bueno, y hablando de racismo, también ha sido, porque se ha mencionado hasta mañana, y entonces, pues, es curioso que yo creo que también hay que mencionarlo por ahí, tal que se podría buscar y poner entre los enlaces de toda esa cosa que os voy a dar, ahí estará, o sea, que os divertís buscando alguno de esos enlaces y tal, pero yo os lo leo por resumir, porque si no, nos eternizamos. Germán Terch, hace unos días, pues, mojada a Jericho, que es el presidente de su racismo y tal, hablando de la manifestación esta que había ayer y tal, pues, simplemente dio una entrevista, el medio al que le dio la entrevista, que era el diario .es, la tuiteó con su carita, con su nombre debajo y una frase. En el momento de consolidar la lucha política bajo el liderazgo de quienes sufrimos el racismo en primera persona y con el apoyo de quienes no, solo así continuemos en una sociedad antirracista. Habla de la colaboración entre gente que es de otras razas y la nuestra, que parece que para mucha gente debe ser la única que es Germán Terch en el mundo. Entonces, Germán Terch le contestó con un tuit, que decía, otro malentendido, creed que se llega a un país huyendo del propio y hay que cambiar las reglas de un país que acoge. Pues, resulta que era un patinazo, porque Moja Jericho le contestó diciendo, ni he huido de ningún país ni España me ha acogido, porque nací en Huesca. Así que sacúdete un poco que se te cae el racismo por todo. Esto son cosas de cómo gratuitamente, eso, digamos, internet y las redes sociales lo facilitan mucho, sobre todo si no tienes el más mínimo criterio de discernimiento, de selección, de comprobación de datos, etc. Entonces, os acordaréis que también hace unos días, hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, se tragó una cita que no era, y entonces, para meterse otra vez con Podemos, casualmente, citó una frase que no era tal, y entonces le contestaron con otra vez, que le atribuía, yo qué sé, la contestación se atribuía a Frankie en tiempos de internet, imagínate, Frankie Roosevelt, pues no creo que hubiera conocido internet, evidentemente. Entonces, un poco va a decir, no te creas todas las citas porque lleven una foto. Bueno, este es un poco el contexto en el que nos movemos, bastante, bastante tenoso, y de eso es de lo que creo que deberíamos saber. Bueno, el tema del discurso del odio, yo creo que el tema del discurso del odio es un tema complejo, es un tema complejo porque efectivamente hay una parte del discurso que puede ser profundamente ofensivo, puede ser ese, por ejemplo, pero no tiene que ser necesariamente delito, es decir, cuando, sobre todo por el tema del choque con la libertad de expresión, porque hay muchas cosas que son profundamente desagradables, incluso ofensivas, pero que no son necesariamente delitos. Lo que pasa es que así todo tendríamos que prevenirlo, tendríamos que prevenirlo más que nada porque eso va creando un caldo de cultivo que en ciertos momentos de tensión pueden acabar estallando y pueden dar lugar a choques sociales. En esto os he traído una serie de materiales en los cuales, por ejemplo, para hablar del tema o para diferenciar bien o tratar de situarte en el marco de discurso del odio y libertad de expresión, pues por ejemplo, Frank Larrul, que fue relator de las Naciones Unidas sobre el tema de la libertad de opinión y expresión hasta 2014 y que ahora lleva estos temas en la UNESCO, entonces hay un acto donde un poco lo pone en su punto, por ejemplo, al hablar del discurso de odio, él dice que en realidad debería ser un poco más amplia la denominación, debe ser de incitación al odio, que no deja de ser un resumen del concepto más amplio, donde entra en juego el tema de la voluntad de dañar a la persona o grupo de personas, de incitar a otras personas a dañar, que no tienes por qué ser tú causar un daño directo, sino que tú estás incitando a otras personas a causar daño, por lo cual efectivamente estás incitando al delito de odio, pues allá pasas del discurso de odio al delito de odio, que sería el siguiente paso, donde ya prometes una cuestión que en mayor parte de los países, desde luego, tiene su registro penal, por decirlo así. En uno puede ser que sea una sanción más leve, y en otro puede ser que la sanción sea más grave, incluso con pena de cárcel, según la gravedad de esa incitación. Es decir, que todos no sabemos lo que ha ido pasando en muchos sitios donde se han alimentado conflictos étnicos, pues desde emisoras de radio, como pasó en la antigua Yugoslavia, como pasó en Ruanda, o muchas cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos temas. Sé que es un territorio, pues eso, muy resbaladizo, muy fronterizo a veces, entre lo que es discurso, digamos, penalizable o no penalizable, pero esos son temas que para eso tenemos, unos sistemas democráticos con sus organismos de justicia en condiciones que se supone que deberían funcionar, aunque a veces tengamos nuestras dudas. Es decir, hay recomendaciones de todo tipo de los organismos internacionales donde se aclara. De hecho, en el balance anual que se hace desde el Ministerio del Interior sobre el tema de los delitos de odio y demás, hay un apartado ya que se remite a los discursos de odio donde aparece toda esta serie de colectivos. Cuando se habló de este tema, se dijo, bueno, colectivos vulnerables, habitualmente suelen ser colectivos minoritarios, pero también pueden ser colectivos mayoritarios, como pasa con intención de humillarla. Probablemente eso no llegará a una calificación penal de discurso de odio, pero está creando un cambio de cultivo para que el discurso de odio se produzca. Mucho más en casos como el de la discriminación por el tema de orientación o identidad sexual. Es decir, es que cada vez son más los delitos que están quedando registrados de persecución, agresiones, etc., contra personas del colectivo LGBTI, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales. Es decir, es un tema bien complicado con el que hay que pelear. Y otro colectivo que sufre es el de las personas pobres, sobre todo, por ejemplo, con las personas sin hogar. Es decir, como ha habido ya casos de agresión al típico sin techo que estaba durmiendo en un cajero y que hubo unas imágenes que incluso se mintieron por televisión de como unos neonazis echaron gasolina y prendieron fuego y tal. Cosas de ese tipo ya pasan de lo que es el discurso de odio al delito de odio. ¿Qué pasa? Que si ese discurso de odio no se va frenando, pues llega un momento en que se va creando todo un cambio de cultivo social para esa agresión. Bueno, estoy hablando mucho. No sé si aquí voy a pasar al tema de cómo defendernos contra este discurso de odio para comentarlo, pero no sé si de lo que hemos hablado hasta ahora hay alguna cosa que os apetezca comentar. Por ejemplo, de todo esto, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis? ¿Os habéis planteado alguna vez como estudiantes de periodismo esta frontera entre la libertad de expresión que para cualquier periodista es un tema trascendental y los posibles límites que se puedan poner en nombre de evitar este discurso de odio? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? ¿O pensáis que la libertad de expresión es absoluta y que no tiene que tener límites? ¿Los límites son los derechos humanos, básicamente? ¿El reconocimiento de los derechos de la diversidad de todas las personas? Sí. ¿Mi derecho a expresarme va hasta donde mi discurso va a violentar los derechos? ¿Hasta donde no va a dañar a alguien, por decirlo así, no? ¿Os parece bien un poco la idea así como...? ¿Alguien más, alguna idea? Yo quería comentar un poco la línea de lo que planteaba hoy mañana, Javi y esto se lo ocurre en las facultades, no solamente a la Cámara del Derecho sino también a la Cámara del Derecho y en otras conozco. Aquí hay una asignatura, generalmente primero, de derecho a la información y lo único que generalmente además es resumida por juristas, no por comunicadores, comunicadoras, que es el único acercamiento que tiene a cuestiones relacionadas con la moral y nosotros la regulación en medios. Y, verdaderamente, al final lo que se da son bueno, las posibles restricciones al derecho a la libertad de expresión que tienen que ver con el derecho a la intimidad. Creo que se trabaja algo el discurso de lo que tiene esa asignatura pero, incluso me gustaría comentar ahí también, ¿no? Lo que pasa es que ahora las limitaciones, primero, se ve desde el marco de la regulación del derecho y a veces no nos damos cuenta de que el periodismo no actúa en el vacío sino que actúa de acuerdo a un marco legal. Segunda cuestión, no se está trabajando ética de la comunicación. Antes se trabajaba, de hecho hay algunos estudios que, en particular, en un congreso que existía hace un par de años en el que se comentaba y se denunciaba que materias como la filosofía, la teoría de la comunicación y la ética de la comunicación, que es lo que me parece más grave, estaban en claro en el proceso de los públicos del periodismo. En función de otras asignaturas que tienen que ver con modas académicas como, no sé, el periodismo de datos o el periodismo de redes sociales, el dandy journalism y todas estas cuestiones. Entonces, yo creo que aquí se están tocando unas cuestiones fundamentales que incluso a veces ni siquiera nos planteamos en la línea que propone Vato, ¿no? Que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto. Tiene una reflexión. Pero bueno, solamente quería aportar esto, me encantaría también saber cuál es vuestra opinión al respecto. Estos temas están tratados en el currículum de lo que lleváis visto en la carrera, de qué asignatura se nos ha agotado. Un poco el debate antes de decir que veis la segunda parte. Sí, un poco la idea es que efectivamente el derecho a la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales. Lo que pasa es que evidentemente no es absoluto, no es absoluto, pero desde el punto de vista de los derechos humanos y de las recomendaciones internacionales se coincide en que las limitaciones tienen que ser mínimas, siempre justificadas, siempre proporcionales. Que no sea el decir, que no dar pábulo o dar pie a que un gobierno en nombre de no sé qué principio, para que no haya no sé qué abuso y no sé cuál, aproveche la ocasión para de tapadillo. De aquí se crea un tema contra el terrorismo islámico y se aprovecha para recortar derechos políticos y sociales de todo tipo. Y así ha sido. Dices que no hace falta ir a buscar a ningún sitio para comprobarlo. Evidentemente, si el gobierno de Venezuela aprueba una ley contra el discurso de odio, inmediatamente todo el mundo alerta con que cuidado, no vaya esto a violar la libertad de expresión y la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Si lo hace un gobierno europeo, pues no pasa nada. Y si Francia extiende el estado de excepción meses y meses y lo va renovando, pues tampoco pasa nada. Nadie se llama escándalo, ¿no? Y si España tiene un, pues digamos, un tribunal un poco de excepción, como la Audiencia Nacional, que tiene perfectamente tipificado en qué tiene que actuar y en qué no, pues se hace y, bueno, quitando algunos críticos, pues el resto de la gente o del establishment o del sistema o de los grandes partidos, pues calla y autor. Entonces, que son cosas en las que nos movemos en un terreno muy fronterizo, pero en las que hay que estar muy alerta y que nuestro colectivo de profesionales periodistas, de periodistas profesionales, pues creo que es muy importante que tengamos claros esos conceptos para saber que los límites tienen que estar muy justificados y que podemos luchar contra el discurso de odio sin tener que recortar libertades, ni libertad de expresión ni libertad de creencia. Y esos son principios que hay que tener claros. Bueno, aquí hay algunos enlaces de... Sí, yo quería un poco volver sobre la idea esa. Siempre me ha parecido muy interesante cómo cuando los gobiernos regulan para limitar un poco lo que viene siendo la expresión de distintas formas de los movimientos sociales, siempre acaban perjudicando en primer lugar al colectivo de periodistas, como tú muy bien dices. Y un caso que no se ha mencionado hoy, por ejemplo, que no se suele valorar, es por ejemplo las leyes Mordaza, ya que estamos hablando del Estado español, cómo ha servido para castigar sistemáticamente a muchos y muchas profesionales del país. Bueno, es que la... Cuando no nacía... Cuando salen las estadísticas de multas de todos los años por la ley Mordaza, es que se ha recaudado una millonada. Es decir, lo que les han regalado los bancos lo han pagado parte de ello con las multas recaudadas por la ley Mordaza. Es una cosa espectacular. Es espectacular. Y efectivamente, el objetivo de esa ley no es una ley de protección, digamos, de la ciudadanía, sino ni de la seguridad de la ciudadanía, al revés, es todo lo contrario. Es una ley para castigar a quien no se levantara un poquito la voz o salir a la calle a protestar. Y por tanto, a quien difunde esas imágenes de un... Es decir, policía está pegando en la calle. No sé que ningún juez te puede sancionar ni condenar por sacarle una fotografía. Está en un lugar público y nada más. Y tú tienes todo derecho al mundo a sacarle una fotografía. Y de hecho, lo que pasa es que... ¿Qué ha pasado? Que ha habido un montón de gente, de fotoperiodistas, y gente que hace streaming en directo y tal. Streamers que han ido a la calle a documentar todo eso, toda esa represión, ¿no? ¿Qué pasa? Que son molestos para la policía. La policía ya les conoce, les llama por su nombre. Tenemos compañeros y compañeras en el sindicato periodistas que cuando hablamos de estos temas me dicen, no, y a mí paso por ahí, ¿qué? ¿Dónde va a estar? Pepe o Juan o lo que sea. Que les conocemos su nombre ya. Y entonces los tiene controlados para que no puedan mover eso. Y entonces le utilizan... Yo estuve en un juicio de ese tipo contra una persona de nuestro sindicato y bueno, que era de risa porque allí pasaron las imágenes, bueno, acabaron acusando a fotógrafos de un forcejeo de que le había dado con la rodilla al policía deliberadamente. Que tú veías las imágenes y decías, esta persona no ha debido ver nunca trabajando a un fotoperiodista en un momento en el que hay un mogollón de gente y más cuando está allí en pleno lío y tal, intentando buscarse su hueco para sacar la foto y tal, es que primero no quedaba... Vamos, si algo quedaba claro es que no le había pegado ningún rodillazo, mucho menos voluntario y tal. Pero al final, pues bueno, la jueza no admitió, digamos, el testimonio de la policía que declaró por videoconferencia para estar bien protegida su intimidad y en cambio, pues bueno, le acabó poniendo una multa disuasoria. A fin de cuentas, ¿qué pasa? Que la ley Mordaza se salió con la suya indirectamente, no le metieron al trullo dos años o tres, que era lo que le pedían, pero lo sancionaron. Con una multita que para alguien que se está buscando la vida, que está al final por la calle y que trabaja para la fotito que te publican en algún sitio, al precio que están hoy en día las fotos, pues claro, si le metes una multita, oye, pues sí, va desde 600 hacia arriba, pues ya solo 600, ya es un pequeño palo, pero ya si sube un poquito más, pues imagínate, le has arruinado un trimestre de curro y de ingresos. ¿Cómo hacen para ser un buen periodismo, para esquivar, si es que no hay esa auto-censura que se produce en el propio medio? bueno, es que el tema de los medios es muy complicado porque al final muchas veces acaba siendo una pelea de personas es fundamental una cosa, que haya un comité de empresa o a la parte profesional un comité de redacción ¿qué pasa? que los comités de redacción desgraciadamente en este país no han servido nunca para nada porque el país lo tiene hace 15 siglos y creo que se quejaron una vez por una cosa de chequebar mira que no ha habido cosas y que no hay cosas ahora, que publican todos los días y de qué manera el sindicato es una cosa humilde que nosotros no tenemos una gran estructura como van a tener los grandes sindicatos generales generalistas para poder perdona, no, no, es que mi pregunta es más sencillo, es más, es como estos periodistas no sé, conocerás a alguno sí, pero es que normalmente normalmente la gente que curra, lo mismo que en televisión española y en radio nacional que hay por ejemplo, siempre hemos tenido bastante gente en cambio en los otros nosotros hemos tenido menos gente suelta más bien que nuestra fuerza ha venido casi siempre de la prensa diaria nosotros tenemos el comité del mundo, de la razón teníamos el de público cuando era cuando era papel o sea, que teníamos ahí un poco todo el abanico ideológico teníamos todo el abanico ideológico porque defendíamos los derechos laborales lo que pasa es que nosotros a la vez defendemos los derechos profesionales y algunas veces tenemos pronunciamientos y yo personalmente que soy el secretario general del sindicato con más motivo cuando tuiteo determinadas cosas pues a algunas incluso no le gustan a gente afiliada pero que se va a hacer que a la vez defendemos una serie de principios profesionales que pasa que nosotros peleábamos por una regulación del derecho a la información y la comunicación en busca de qué la denuncia de las asociaciones de la prensa de los empresarios coincidía ¿qué era lo que queríamos? lo que querían esto se exponen aquí vamos es que un poco menos que un sistema bolcherique y cosas de estas que nos decían barbaridades no nosotros que dimos una regulación es para asegurar la independencia del periodista de a pie frente al medio para que cuando el reactor jefe le dice vete a ponerle a decir no sé qué o con la pieza que has hecho ahora te la retoco un poco con lo que me has hecho en primera pongo una cosa que no se parece en nada a lo que es la información que tú has escrito y eso pasa casi todos los días desgraciadamente en los grandes medios y en determinadas cadenas también ¿no? es decir como que hoy en día está todo ya tan polarizado que enseguida es muy fácil identificar de qué pie cogea cada cual ¿no? y entonces bueno pues la persona de gente sobre todo de Radio Nacional y Televisión que conocemos más gente pues su queja ha sido siempre lo que pasa es que ahí por suerte tienen un organismo de defensa profesional como es el Comité de Redacción y tal el Consejo de Redacción que saca comunicados detecta manipulaciones saca informes diciendo esto y tal y cual cosa que desgraciadamente en los medios privados pues si lo hay yo no lo compongo ¿eh? y como eso nunca prosperó porque incluso a pesar de que estuvo admitido a trámite en el Congreso se convocaron un montón de reuniones de expertos y tal en una comisión y demás y lo dejaron morir dejaron acabó la legislatura era una promesa en este caso de Zapatero que también hay que decir que aquí todo lo ha hecho el PC ojo que en Política y Comunicación el PSOE la ley y los partidos nacionalistas mayoritarios pedan o sea que aquí no te creas que se salga nadie pero todavía hoy todavía hoy con las televisiones autonómicas y aquí habrá gente pues de Andalucía o de Cataluña o de Castilla-La Bancha o de Castilla-León que podrá contarlo en primera persona es que aquí no estamos en el paraíso ni mucho menos ¿no? entonces bueno esa es un poco la cuestión bueno por aquí voy a pasar un poquito porque creo que como el tiempo vuela pues ya y al final no tengo nada que decir pero me enrollo más que en los problemas la cuestión de cómo hay iniciativas para pues frenar todo este tipo de discurso de odio y demás para contrarrestarlo como hay herramientas como hay gente que está haciendo por ejemplo a cuenta de después de los atentados de Barcelona y Cambrís que hubo pues lo típico lo que pasa siempre aquí todos los todas las personas musulmanas ya son terroristas y todos estos clichés sociales que funcionan desgraciadamente con un poder brutal de imitación pues ha habido gente pues que ha hecho cosas interesantes es decir por ejemplo el salto el periódico este que un poco fue el heredero de Diagonal porque integró otra serie de periódicos alternativos de todo el país pues sacó un número hace un par de números creo que fue que su título era era muy odio en la primera página y luego dentro cómo defendernos contra el odio pregunta una serie de de especialistas en este tema de gente que está trabajando en este tema yo me quedé con una frase de una de una de las personas que cita Patricia Fernández activista de la coordinadora de barrios y tal y ella era partidaria de decir tenemos que sustituir el no tenemos miedo que fue un poco la frase que corrió como la fólgora y que se puso de moda diciendo nadie nos va a intimidar tenemos unos principios democráticos que defender evidentemente por no tenemos odio y a mí me parece un enfoque muy muy adecuado entonces bueno pues aquí hay una serie de gente que hace una serie de propuestas no es la primera en el ámbito internacional dentro del en el marco del Consejo de Europa la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia también ha hecho una serie de recomendaciones para combatir el discurso del odio hay hay iniciativas que por ahí aparecerán alguna no está aquí estará más abajo bueno Media Against Hate ¿no? que es los medios contra contra el odio una campaña europea en la que está la Federación Europea de Periodistas a la cual pertenece nuestra Federación de Sindicatos de Periodistas y que y que bueno pues persigue precisamente eso marca una serie de principios consejos todos estos enlaces digamos os los daré para que os podáis echar una una ojeada porque creo que va que os va os va a ser os va a ser útil para hoy para mañana y para cuando seáis periodistas luego hay hay iniciativas contra el tema de precisamente para para apoyar a las víctimas del odio pues como un consejo de víctimas del odio que se creó en España que fue una una iniciativa un poco pionera en Europa proyectos individuales digamos de un municipio como el de Madrid por ejemplo la policía municipal lanza una campaña contra los delitos de odio eso por la parte del odio sin más y y luego desde el ámbito periodístico por ahí tendréis alguna más que os puede ser útil yo cuando os pase todos estos enlaces os haré un pequeño comentario precisamente para que o que vayáis a las páginas donde viene el tema concreto o para que os fijéis en qué puntos os pueden ser útiles y el otro tema que también es es consustancial a todo este entorno de discurso del odio es el tema de las noticias falsas que las noticias falsas son un caladero para el discurso del odio es decir porque tú transmites una noticia falsa y a ver si cuela y si cuela estás lanzando ahí un mensaje pues profundamente dañino profundamente discriminatorio etc curiosamente hay estudios y encuestas tanto españolas como europeas o internacionales en Estados Unidos y tal que reconocen que las noticias falsas dañan la credibilidad de los medios que dañan por fin también la credibilidad de las redes sociales lo cual es un buen principio para ponerle un poco coto y para que la gente vaya desconfiando entre todas esas cosas hay una serie de herramientas hay un vídeo que dura cuatro minutos muy chulo de la gente de maldito bulo donde explica en cuatro minutos un poco los seis principios que hay que tener ojo a esto ojo a ver la fuente ojo a comprueba esto ojo a tal que son muy interesantes desde el consejo de Europa se han hecho cosas aquí tenía lo de Cristina Cifuentes que citaba a Chochi diciendo que los fascistas del futuro se llamaran a sí mismos antifascistas y que un periodista le contestó con una frase de Lincoln no creas todo lo que leas en internet solo porque hay una foto con una cita al lado que está muy interesante luego por ejemplo hay iniciativas y supongo que en el otro taller lo mencionarán porque esto es una cosa que creo la Federación Andalucía acoge y es el tema de estos rumores la gente de estos rumores que es muy interesante porque digamos lo que hacen es captar agentes antirrumores entonces frente a todo eso y luego dar respuesta a todo un montón de los típicos tópicos y como también desactivar un rumor no se trata de que cuando alguien te lanza un bullo o un rumor que es falso de tener una confrontación un poco brutal con esa persona sino tratar de abrir un diálogo de un poco dejarle en evidencia cuáles son sus contradicciones para que esa misma persona se lo piense recicle y el próximo día que tenga ese rumor pues no te lo regote por Facebook por WhatsApp por el Telegram y por todas las redes sociales de esa vida así con el mundo entonces en eso está está muy interesante supongo que ahora os lo contarán con detalle porque si lo han encontrado yo por ahí lo será pero yo pues en caso ahí lo tenía metido también entre mi documentación ¿verdad? luego hay mogollón de proyectos en el aquí yo me los encontré de cosas desde Singapur Estados Unidos Francia no sé qué un montón de digamos de proyectos de lo que para mí es la clave de todo esto la clave está en la educación y siempre ha estado en la educación una población educada e informada es o sea tiene ya una barrera frente a toda esta basura de mentiras bulos rumores discurso de odio etcétera etcétera es la mejor si te la quieren colar si tú estás bien informado pues no te la van a colar simplemente al revés todo lo contrario sino que hay que por eso viene un poco el el contraargumento la contraargumentación o la o la contrarreplica la la comprobación de datos el fact checking ¿no? de datos de hechos ¿no? el fact checking que sea que ahora que estamos todo lo decimos ya en inglés pues bueno pues son son conceptos que bueno que los utilizamos ya indistintamente y que todo lo y que y que todos coincidimos hay desde desde la por ejemplo desde los la relatoría especial de libertad de prensa por ejemplo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque en América Latina ¿do minutos? no que corte ya bueno pues que en América Latina en muchos temas de derecho a la información y la comunicación pues la verdad que han progresado más que nosotros nosotros nos hemos quedado un poco en una situación un poco parada y en ese sentido pues hay mucha documentación y mucho trabajo para para hacerlo de la Comisión Interamericana de la Comisión Interamericana de la Comisión Interamericana